Yo soy un jabón corriente, veo cualquier machaquita Ormigo no necesitas, sáquate de lechuvilla Si eres negra por dentro, y fuera por encimilla Yo soy agua cristalina, donde los ricos se bañan Tú eres un jabón barato, donde las gotas resbalan Yo soy agua limpia y pura, donde los zapos no nada Me llamas jabón barato, pero tú por mí pasas Tan bien que caíste al suelo, tan mal que te levantaste Te gustó besar la tierra, que a tus jabones buscaste Soy agua de la que ven en envasos de vidrio fino Y no jabón, congelaban calzones de cualquier indio Soy agua, donde cualquiera se moja y encuentra alivio Diles que eres agua pura, a los que deser se mueren Yo ya sé lo que parecen los que a tus orillas lleguen Por ser un charco loboso, donde ni los güeyes me ven Ya con esta lepa a mochoso ya ha vuelto el jabón Esa espuma que te sale, ese puro calor Ya te quedarías desecho si te diera un remojón